Para lograr un récord mundial se requiere dedicación, persistencia y generalmente una dosis muy alta de locura. El practicar constante e incansablemente para llegar al punto de la perfección es un camino que muy pocos están dispuestos a tomar, pero quienes decidan hacerlo son aptos para recibir los máximos galardones. Sin embargo, siempre hay una posibilidad de fracaso por más empeño y esfuerzo que uno le ponga a lo que esté haciendo, ya sea la incompetencia propia de nosotros los humanos, un accidente, o simplemente el vaivén del viento, hasta la variable más insignificante puede hacer que uno fracase estrepitosamente. Es por ello que el día de hoy te traigo casos de personas que, en el afán de superar los récords mundiales Guinness, terminaron corriendo las peores de las suertes. ¿Estás listo para ver estos terribles casos? ¿No? No me importa. Allá vamos. Top 7 récord Guinness que salieron muy mal. Número 7. Salto en carro. En el año 2014, el piloto de carreras Julian Checherin intentó romper el récord del salto más largo realizado con el carro más grande. Realizar un salto con rampa de más de 100 metros con un carro grande es absolutamente terrorífico, ya que debido a la velocidad y la fuerza de gravedad, los carros que llegasen a colisionar terminarían totalmente destrozados. No importa de qué forma lo planifiques o cuántos años estés practicando estos gigantescos saltos, nada garantiza que jamás te pueda ocurrir un accidente. Y es justamente lo que le pasó a Julian. El día del trágico accidente Julian no aceleró lo suficiente a la hora de despegar de la rampa, lo que provocó el poco impulso del carro y su consiguiente choque contra la rampa de llegada. Julian tuvo una increíble suerte aquel día, ya que aunque el carro terminó destrozado, él solo terminó con pequeños cortes y unas cuantas costillas rotas. Lamentablemente no pudo vencer el récord de 102 metros de salto, pero sí logró mantenerse vivo para poder volverlo a intentar, claro siempre y cuando desee volver a hacerlo. Número 6. Downhill. Eric Barone, conocido también con su nombre de batalla como el Barón Rojo, es un aventurero francés que en mayo del 2002 casi pierde la vida en las faldas del volcán Cerro Negro, cuando a bordo de una bicicleta montañera se lanzó en busca de mejorar su récord mundial de velocidad sobre tierra, hazaña que logró con graves consecuencias. Aquel fatídico día el francés alcanzó los 163 kilómetros por hora en su primer intento. Una vez más su pasión o su exceso de ambición y confianza le hicieron querer repetir la increíble hazaña. La prensa estaba asombrada y el público totalmente enferborizado. Una vez alcanzada nuevamente la cima, Barone se lanzó ladera abajo para conseguir un nuevo récord. En el momento que ya hubo recorrido más de 400 metros, y cuando los ordenadores de control marcaban la cifra récord de 172 kilómetros por hora, la dirección de la bicicleta que estaba hecha de fibra de carbono se partió en dos, y catapultó a más de 170 kilómetros por hora al osado deportista, quien rodó más de 50 metros sobre arena y piedra vulcánica. Barone sufrió contusiones en todo su cuerpo y aunque iba protegido con un traje especial y un casco, su vida estuvo a punto de esfumarse en un cuadro dantesco. Número 5. Cola de caballo. Silent Ranat Roy que fue reconocido por tener la cola de caballo más fuerte del mundo, perdió la vida al intentar batir su propio récord de cruzar el río testa suspendido nada más que por su cabello. Roy poseía una fuerza descomunal en su cuero cabelludo, lo que le permitía realizar hazañas como jalar carros y trenes con tan solo la fuerza de su cabello, esto lo llevó a querer cruzar grandes distancias suspendido nada más y nada menos que por su insólita cola de caballo. Aquel trágico día Roy deseaba dejar atrás su propio récord y establecer una nueva marca de 1400 metros. Sin embargo cuando todo parecía ir tranquilo, Roy empezó a hacer gestos medios extraños, pareciase que se quería comunicar con alguien, la gente no entendía lo que sucedía hasta que se dieron cuenta de que Roy la estaba pasando mal. Las aterradoras y escalofriantes imágenes nos muestran al pobre Roy suspendido de la cuerda luego de tener un masivo ataque cardíaco. Este caso es algo curioso ya que su mujer siempre le decía que deje de hacer este tipo de cosas ya que eran muy peligrosas, a lo que Roy respondió que este sería el último acto que iba a realizar, y la verdad es que así fue. Número 4. Y vivo de los Z. Las imágenes que estás viendo no pertenecen a alguna película antigua ganadora del Oscar por los mejores efectos especiales de la época. Estos son los últimos momentos del piloto lo vuelves allá por el año de 1931, quien está dejando todo listo y operativo para pilotear su nave y romper el récord de velocidad en el avión y vivo de los Z. Como se pueden apreciar en imágenes BASE buscar romper el récord impuesto en aquel entonces por la Fuerza Aérea Americana con una velocidad de 400 km por hora. BASE consigue realizar la hazaña estableciendo un nuevo récord en 430 km por hora. Pero como ya hemos visto antes, la ambición por querer superarse a sí mismo lo empuja a querer vencer otra vez su propio récord. Es en este último intento que el avión hace un movimiento inesperado debido a las fuertes corrientes de viento que aquel fatídico día se volaron el lugar del evento. Aquel movimiento hace que BASE pierda el control del avión lo que hizo que éste se impacte brutalmente contra el asfalto. BASE no pudo resistir los estragos del impacto y pereció cuatro días después. Número 3. Caída libre. Debes de tener una gran valentía para poner tu vida en juego solamente para romper un récord mundial. Para el siguiente récord no se necesita ser un prodigio tener algún tipo de habilidad en específico, y así trató de demostrarlo el chofer de camiones Nick Survey de Nueva Jersey en el año de 1966. La ciudad de Nueva Jersey patrocinó a este entusiasta chofer para que rompa el récord de salto en caída libre que estaba demarcado en 37.730 metros de altura. Nick logró hacer el salto, pero antes de estar a una altura de 17.000 metros, él cometió la imprudencia de abrir su paracaídas antes de tiempo, esta acción hizo que empiece a dar vueltas en el cielo, lo que ocasionó un terrible control del aterrizaje. Por Buenaventura Nick solo sufrió la rotura de unos cuantos huesos que lo dejaron postrado unos cuatro meses en el hospital. Esta historia nos enseña que para hacer cualquier tipo de actividad riesgosa, lo mínimo que tenemos que hacer es entrenar y practicar duro. Número 2. Selfie extremo. La loca idea de saltar de edificio a edificio en las zonas urbanas de la ciudad sin algún tipo de equipo de seguridad se ha vuelto toda una corriente popular en muchos países, y cuyos principales actores son personas jóvenes que en su mayoría no ha tenido un entrenamiento adecuado como para adentrarse en este loco mundo del parque Awe. En el año 2015 una chica de 24 años y su hermana subieron a la cima de uno de los edificios más altos de Rusia, nos referimos al famoso edificio Oco que se encuentra en la ciudad de Moscú y cuya cima está situada a 354 metros del piso, estas dos chicas estaban acompañadas de un par de park hours profesionales quienes las iban a guiar por la cima del edificio. El cometido era llegar a la punta de este edificio y tomar una selfie extrema teniendo la ciudad de fondo. Esta chica iba a ser la primera mujer menor de 30 años en lograr esta increíble hazaña, de no ser por la caída que tuvo desde la antena principal del edificio hasta el último piso de este, fueron unos 38 metros de distancia los que recorrió esta chica en su caída. Pese al tremendo impacto esta chica logró sobrevivir sin romper ningún récord Guinness, bueno después de todo si logró romper algo, logró romper sus huesos. Número 1. El fondo del mar. Muchos de los buceadores profesionales dicen que los humanos solo conocemos un 5% de toda la masa del océano. Esto debido a que es muy difícil y costoso bajar a las zonas más profundas de los mares, y muchas veces esta campaña es demasiado peligrosa. Este fue el caso del doctor en ciencias biológicas Gay Garvin, quien quiso vencer el récord de bucear en la zona más profunda del océano y vencer la asombrosa marca de 365 metros de profundidad. Sin embargo cuando Garvin se encontraba a casi 200 metros de profundidad, la conexión con el equipo de buceo que lo monitoreaba se perdió, Garvin fue buscado por más de una semana, pero nunca fue encontrado. ¿Se imaginan qué clase de criaturas y cosas habrá visto a 200 metros bajo el agua? Creo que eso es algo que nosotros nunca sabremos. Apollos 69 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!